¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Yo me la paso hablando de cosas del pelo y ustedes lo saben, pero es que es algo que me encanta compartir con ustedes, cómo cuidarlo, cómo tenerlo lindo. Y en el día de hoy quiero contarles 11 cosas que pueden hacer para evitar las puntas abiertas del pelo, la horquilla. Espero que les sirvan estos tips porque el pelo largo se ve lindo, pero si lo tienen quemado y con horquilla, ¿para qué tenerlo largo? Entonces, empecemos. Lo primero para evitar puntas abiertas, obviamente, es cortar el pelo. Y no estoy hablando de cortar 8 centímetros, pero sí por lo menos vayan al peluquero. Cuando lo vean seco, cuando ya vean que el pelo está feo, vayan y que les despunten solo lo que está feo. No es necesario cortar esto porque es importante para que crezca mucho más lindo. Lo segundo es tener un aceite mejor amigo que tengan en el bolso todos los días. Y yo sé que esto yo lo digo en todos los videos, ya todas deben estar con mi historia y su aceite, pero es que el aceite es vida para el pelo. Así que tengan un tarrito pequeñito para llevar en su bolso, para llevar a todo lado. Y siempre manténganlo para las puntas y así las puntas van a estar súper lindas e hidratadas. Cuando lo estén lavando y apliquen el acondicionador, lo apliquen solo de medios a puntas y no hagan esto, así como refregar las puntas, porque van a quebrar todo el pelo, sino que háganlo con suavidad, desenredando el pelo y así van a evitar que cuando se les seque, les quede así. No hagan esto, nunca, nunca hagan... Y lo estoy haciendo. Nunca hagan esto con su pelo. Lo siguiente para evitar las puntas abiertas es no refregar de esta forma el pelo cuando lo estén lavando con el shampoo. Siempre el shampoo va en la raíz y el acondicionador va de medios a puntas. Y solo apliquen acondicionador de esta forma en las puntas y así no se les va a reventar el pelo. El cuarto punto tiene que ver cuando vayan a hacer ondas. La idea es que cuando hagan sus ondas así, la punta la dejen por fuera y suelten. Y cuando sueltan, uno no se les van a quemar porque obviamente la pinza no tocó en las puntas. Y lo segundo es que las ondas les van a quedar como más naturales, más sueltas, no como de quinceañera. Este tip funciona para que las ondas sean lindas y para que no se les quede el pelo. Si planchan el pelo, intenten tener como una peinilla o algo que les vaya desenredando cuando vayan planchando. Entonces la plancha está arriba, con la peinilla van desenredando abajo. De esta forma la plancha no les va a reventar todas las puntas mientras lo están alisando. El sexto punto es protegerlo mientras dormimos. Entonces la idea es que apliquen una crema combinada con un aceite de medios a puntas, lo peinen, lo recojan y así mientras dan vueltas durmiendo en la noche no se les va a reventar todo el pelo y les van a amanecer las puntas así. Este punto nos lleva al siguiente que es cuando nos hagamos los peinados para dormir, no hacerlos con cauchos con los que hacemos normal las trenzas porque eso nos va a destruir las puntas. Si van a dormir con el pelo recogido, que es lo que yo siempre recomiendo, háganlo con una moñita que sea de tela, algo que no los apriete mucho y así no se tienen que preocupar por nada porque el pelo no les va a amanecer con puntas abiertas. El siguiente punto para que el pelo esté más fuerte es consumir alimentos que tengan vitamina E porque la vitamina E ayuda a que el pelo esté más hidratado, que tenga más fuerza. Entonces alimentos como el aguacate, la papaya, las almendras, hay una lista gigante que ustedes pueden buscar que les pueden ayudar a que su pelo esté más lindo y no se les quiebre tan fácil. Este es el tip más abuelero del mundo, o sea como que consumir alimentos que no sé qué, pero les prometo que es importante. Si quieren evitar la horquilla y que el pelo esté súper seco en las puntas, un cepillo suave se va a convertir en su mejor amigo. En vez de tener un cepillo que les reviente el pelo y que las jale un montón, tengan un cepillo súper suavecito, antes de dormir pueden usarlo para desenredarse, antes de bañarse también, consíganse un cepillo que sea suave y que no les maltrate tanto el pelo. El penúltimo punto, de verdad que siento que es uno de los más importantes, si hay niñas que se pintan el pelo o se lo decoloran, no lo hagan en la casa, no lo hagan a la fan, no lo hagan si no saben, déjenlo en las manos de una persona que sepa, porque al hacer este tipo de procedimientos, el pelo pierde fuerza, pierde elasticidad y se quiebra si lo hacen mal, hasta incluso se les puede caer si lo decoloran mucho tiempo. Entonces, si van a tinturar o a decolorar, asegúrense de hacerlo bien para que no se les quemen las puntas y se les dañe el pelo. Y el último punto para evitar que se les abran las puntas es no abrirse las puntas. Es decir, yo he visto personas cuando están distraídas, como que están así y empiezan a quitarse la horquilla y se hacen como así, y se jalan las puntas abiertas así. Y ya creen que ahí se les quitan las puntas, no. Lo que están haciendo ahí es abrir el pelo, el pelo va a quedar más débil y les va a salir más horquilla. Si lo tienen ya abierto, lo ideal es cortarlo y no empezar a hacer así, con el pelo. No hagan eso. Y estos fueron los 11 puntos para evitar que se les abran las puntas del pelo. Espero que les sirvan, espero que los pongan en práctica. Si tienen algún otro tip que no dije en este video, por favor, escríbanlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en Instagram, que por ahí estoy subiendo nuevos videos en esa nueva función de Instagram TV. Así que acá se los voy a dejar. Me encuentran como AñiMSL. Las amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Por favor! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.